Dios te bendiga, Dios te guarde, gloria a Dios, bendito Jesús, siento la necesidad de orar, vamos a orar, vamos a orar, gloria a Dios, Padre Santo, Padre bueno, Dios de gloria y de poder, Espíritu Santo, Divino Redentor, venimos ante tu santa y divina presencia Dios, para que seas tu Padre amado, tocando, tocando las almas, tocando, para que seas tu restaurando, limpiando, sanando, libertando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, posa tu mano sanadora sobre los enfermos, en esta hora, en el nombre de Jesús, clamo a ti, clamamos a ti, por los enfermos Dios, clamamos por los enfermos Dios, en el nombre de Jesús, dice tu palabra, que por tus llagas, fuimos curados, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda enfermedad, echada afuera, en esta hora, corazón nuevo para ti, en el nombre de corazón nuevo para ti, recibe, recibe la bendición, corazón nuevo para ti, recibe, recibe la bendición, ay, 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 diabetes del diablo te reprendo, en el nombre de Jesús, diabetes del diablo te reprendo, en el nombre de Jesús, te ato y te echo fuera, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, un racata llanzo, insomnio del diablo, te reprendo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, suelta las almas, suelta las almas, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, depresión, hechos fuera, en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús, toda enfermedad diabólica, hurra, sama, kimalaya, ay, papá, mi alma te adora a Dios, lo siento a Dios, Dios está haciendo milagro, créelo, créelo, que tu enfermedad se va, créelo, créelo, por el poder de la palabra, dice la Biblia, lo dice, dolor de espalda, dolor de rodilla, en el nombre de Jesús, migraña del diablo, fuera, 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 por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ese hígado, ese hígado, Dios lo está transformando ahora, ahora, Dios lo transforma, Dios lo transforma, amasajalaja, imalaja, ay, 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 oigo cadenas que se rompen, oh, masai, katai, kia, nas, katai, taranda, y amasai, akama, cadenas que se rompen, uu, saikataika, mi alaja, imalaja, alaja, recibe fuerzas nuevas, recibe fuerzas nuevas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fuerzas nuevas, mira, ahí viene, ahi, 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 ahí está la alusión, ahi, 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 esta alusión, hay esta alusión de Dios, ese papá tocándote, ahi, 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 suma, la, suma, alaja, ahi, tabazus, taracanda, quia, la, nazo, ay, libertación, libertación, ay, libertación, ay, libertación, Donde está el Espíritu de Dios Hay libertación Declárate en victoria Hombre de Dios Declárate en victoria Mujer de Dios Ahora, ahora, ahora Ahí está Ahí, ahí, ahí Es que yo veo a Dios Obrando ahí ahora Dios está obrando La mano poderosa de Dios Está sobre ti En esta hora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Recibe fuerzas nuevas Recibe fuerzas nuevas Recibe fuerzas nuevas En el nombre de Jesús Ahí está el Espíritu Santo Tocándote, tocándote Ahí está Limpiando tu mente Oye, porque está siendo atacado Por el enemigo Tu mente está siendo atacada Y Dios está libertándote En esta hora En el nombre de Jesús Ahí está La fe es por el oír Y el oír de la palabra de Dios Y Dios te liberta En esta hora Dios te sana Dios te restaura Dios te levanta En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuerzas nuevas para ti Fuerzas nuevas para ti Cristo vino a libertar Los vituperados A sanar los enfermos A sanar los enfermos En el nombre de Jesús Está hecho por el poder de la palabra Oye Fuerzas nuevas para ti Fuerzas nuevas para ti Sanidad Sanidad No importa que clase de enfermedad Dios te sana Dios te sana Oye, no importa que vituperio está pasando Dios te liberta Tienes que creerlo Creerlo Porque Dios está dispuesto a hacerlo Dios quiere hacerlo Dios va a hacerlo Tú tienes que creerlo Creer en Dios Creer en Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios está libertando en esta hora Dios está sanando en esta hora Y yo lo creo Yo lo creo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios La opresión se va La opresión se va La opresión se va Ay, 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 ay El Espíritu Santo se mueve Se mueve, se mueve Se mueve en ti Se mueve en ti Créelo, créelo, créelo No tenga duda No tenga duda Ay, 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 ay Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hecho está en el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Dios Le lucha Gracias Papá Gracias Papá Porque está hecho Y así yo lo creo Así yo lo creo En el nombre de Jesús Gracias Dios Para tu gloria y tu honra Amén Y amén Qué bueno es Dios Qué bueno es Dios Oye, yo sé que recibiste No torna atrás vacía La palabra de Dios Yo sé que recibiste Sanidad Libertación Yo sé En el nombre de Jesús Fue Cristo Fue Cristo 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 lo puso en mi corazón Y yo estoy obedeciendo a Dios Porque Dios hizo el milagro Dios te bendiga Dios te guarde Y nos veremos en la próxima